¡Gracias! Loppuottelutulos Leppävaarasta, naisten Suomen Cupin finaalin, on voittanut HJK. Hopealle selvisi Kontulan urheilijat, joka hävisi tämän naisten Cupin loppuottelun maalein 4-0. Otan Jyro Vaase! Hyvä! 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 Tuun kiinni! Aika on hyvä. Hei parhaasi selective. ¡Gracias! 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 ¡Alto! 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 ¡Gracias! 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 ¡Fu. ¡Gracias! ¡Fu.. ¡Fu... Sklee... Hyvät juuhis... Hyvähö... Hyvähö... Upeetolle... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ... No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias! 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 ¡Missa sea estábile? TR unas piezas en el envio. ¡Missa paella son anteirsinos? ¡ patiente! ¡Le excited, net, yo! Gracias por ver el video 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 Gracias por ver video Gracias por ver el 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 video jemostia ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!